El presidente de la Academia de Ciencia de Málaga Antes de saludar a la familia, quiero saludar a los académicos de la Academia de Ciencia que es hoy mi protagonista de este acto, como es natural, porque estamos en el marco de los 150 años de la creación, la fundación de la Academia en 1872, ¿no? Hablando todos los académicos que han cumplido la representación, un saludo más cordial y afectuoso. Como es natural, también saludo al señor Ruiz Noguera, que es académico de Bellas Artes, que representa aquí a la Academia de Bellas Artes, el presidente está fuera de Málaga, si no hubiera venido. Hay algunos académicos más que son Bellas Artes y de Ciencias, pues Bellas Artes, el saludo con gusto, el presidente de la Sociedad Económica también y como es natural, el presidente de la Fundación Málaga. Quiero extender mis saludos a la familia Rueta, que hay una noticia representación, tanto descendientes de Domingo de Rueta y Aguirre, como de Pedro Antonio de Rueta y Aguirre. Es más, quien va a intervenir es Francisco de Luis Rueta, que es descendiente y sinieto, de Pedro Antonio de Rueta y Aguirre. Quiero, por tanto, a la persona de él, pero también a Manuel de Rueta González, a David de Rueta Gran, a los hijos de David, que son tres los que están aquí presentes, a todos saludarles con afecto y agradecerles su presencia aquí. Porque la familia Rueta, en general, aunque lógicamente estamos muy centrados en la rama de Domingo, porque Domingo de Rueta y Aguirre es el padre de Domingo de Rueta y Duarte, que fue el creador en 1822, con otros, iniciaron la Fundación Academia de Ciencias entonces, pero en la Sociedad de Ciencias, hoy Academia de Ciencias. Esta saga, digamos, de Rueta y Aguirre de Domingo, es la que da origen también, no solamente a Domingo, el que fue geólogo y el que fue director del Instituto Geológico de España entonces, sino también a otro de los hijos de Domingo Rueta y Aguirre, dirigiendo a Ricardo, Dorueta y Duarte, que fue director general de Díaz Arte, por sintetizar la biografía muy densa de todos ellos, ¿no? Director general de Díaz Arte, 1931, y que tuvo, pues, una actuación formidable en relación al patrimonio histórico y artístico del país, en peligro grave de desaparecer parte de él, ¿no? Gran parte de él, ¿no? su impulso en la ley del tesoro artístico y su iniciativa de un decreto para que la Administración Pública de entonces designara, pues, casi 800 monumentos, sitios, a proteger, entre ellos, algunos de Málaga. La cazaba, entonces, muy perjudicada, vamos a decirle, la situación en que estaba, por supuesto, Gibralafaro, por supuesto, la catedral, así, muchos más, los dólmenes, donde queda, etcétera, así, una lista muy exhaustiva que fue decisiva, fue clave en esa voluntad de conservación, fue un avance de modernización extraordinario, ¿no? Sobre la figura de Domingo Rueta y Duarte, en Málaga, hemos tenido ocasión de profundizar con una exposición maravillosa con el título En el Frente del Arte, que tuvo lugar en los últimos meses, casi últimos días del año 2014, primeros meses de 2015. Es una exposición que empezó en el Museo Nacional de Escultura, una de las grandes obras de Domingo, perdón, de Ricardo Rueta y Duarte, y que siguió luego en Málaga y con la Resencia de Estudiantes en Madrid, porque en la vida de Ricardo hubo etapa de trabajo desde, antes de ser director general, pero luego como director general, claramente a favor, no solo de esta ley que me he referido, sino también de una serie de museos, entre otras culturas, pero impulsó muchos museos en España, ¿no? Y tuvo un papel extraordinario en los tres años y pico en dos periodos de su trabajo como director general, ¿no? Impulsó las bibliotecas populares, una en Málaga recibió su nombre, hemos planteado precisamente en recuerdo de él que la biblioteca que se está instalando en San Agustín, hemos coincidido, aquí en la Inmediciencia y nosotros mismos también, que puede llevar el nombre de Ricardo Rueta y Duarte, en recuerdo a esa sensibilización que logró hacer en España en materia de bibliotecas y en materia de defensa del patrimonio y de impulso a los museos, ¿no? Soy breve porque hay más intervenciones, tenemos otro acto, hoy, no solamente el del monumento a la familia, con esta periodotita traída de la zona de Ronda, que tiene mucho que ver con Domingo Rueta y Duarte, sino tenemos también, justo en la casa que construyeron, saludos a Alisa Pérez de Siles también, un portavoz de un poco popular, aquí en Cortina del Muelle, donde el padre de Domingo Rueta y Aguirre, que es quien, digamos, inicie la saga de los Rueta en Málaga, que vino de Cádiz, aunque la apellido Rueta es un apellido vasco, pues creó su casa, digamos, la casa de la familia, donde, obviamente, nacieron estos hijos de Domingo Rueta y Aguirre, y ese otro acto viene después, en la línea de las fracas de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Relatando y recordando figuras señeras que tienen que ver con los edificios concretos de Málaga. Volviendo al acto de hoy, se enmarca, y lo dirá muy bien el presidente de la Academia, en esa celebración que queréis hacer, y me parece fenomenal, con máximo impulso, de los 150 años de vuestra sociedad de ciencias, hoy Academia. Y, lógicamente, tanto Domingo Rueta Aguirre, que él no fue ingeniero de minas como su hijo, pero sí fue un geólogo de afición, digamos, y de algo más que afición, un gran experto en ecología, ¿no? Y que demostró que la vocación se impone, a veces, a los vecinos familiares, ¿no? Porque el padre de él, que fue el que creó esta casa, a la cual hemos aludido, pues pensaba, con los negocios que tenía, me parece que ligados a los temas de pasas y vinos y tal, por eso sufrieron mucho con la filoxera, cuando llegó la filoxera a Málaga, pues pensaba que podía seguir estas actividades. Después de estar en Reino Unido, él lo que pidió es estar en los temas que le gustaban de la naturaleza, y hizo un viaje por Europa con otros compañeros de la parecida, y a partir de ahí esa vocación se reafirmó claramente, ¿no? Y hizo estudios muy interesantes que su hijo luego ya siguió, ¿no? No sé si fue el padre o el hijo el que encontró un mineral en la costa final, por Casares o por Maníbal, que creo que le pusieron el nombre de Oruetita, eso lo sabrá mejor Fernando Orellana que yo, ¿no? Que no tiene que ver con Peridotita, pero tiene que ver con que en definitiva eran gente que estudiaban la naturaleza. Y fueron pioneros en la geología en España, en los estudios geológicos en España, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la sociedad de ciencia, la academia de ciencia, y no cabe duda que el hijo, Domingo de Orueta y Duarte, fue con esa creación de la sociedad y con ese impulso que da y con esos trabajos que desarrolló en Málaga y luego en Asturias y un impulso con el instituto geológico, pues figura clave en la historia de la geología del siglo XIX y de principio del XX, ¿no? Digamos que desempeñaron un papel, los Oruetas, hay que decirlo así, en una Málaga que carecía de universidad, no lo olvidemos, un papel muy pionero, un papel, no fueron los únicos, pero fueron parte de ese grupo de intelectualidad malagueña que se notó también con los amigos de Ricardo, Domingo de Orueta y Duarte que la acompañan en la residencia de estudiantes y en otras actividades universitarias en Madrid y de gran nivel en Madrid, cómo Málaga fue capaz, a pesar de no tener universidad, de producir y de, digamos, ofrecer a Málaga y a España gente en vanguardia, en aspectos científicos, en aspectos literarios, en aspectos de arte, en aspectos de cultura en general, ciencia y cultura en general. Eso, para una ciudad, para Málaga, hoy es motivo de orgullo, por eso yo quiero dar las gracias a las figuras de los hoy Oruetas, a los Oruetas de entonces, que ya no están con nosotros, pero a los Oruetas de entonces le ponemos esta piedra seleccionada por los expertos de la Academia de Ciencias y que ha tenido, pues, el visto bueno también de urbanismo desde el punto de vista de su desarrollo y de forma de concebirla, para que muy cerca de la casa sea el testimonio, efectivamente, que es bueno tenerlo, de estos nombres. Hoy, con cualquier chaval joven, de los que maneja tan fácilmente los móviles, entra en Google, pone los nombres y se entera de todo, ¿no? Yo invito a que la gente, a partir de estos nombres, navegue, navegue y recorra ese campo maravilloso de información que te ofrecen las redes sociales, bien entendidas, la capacidad de conectar y conocer la historia de la Sociedad de Ciencia, conocer la historia de Domingo Orueta y Aguirre y de la familia Orueta-Duarte, tanto de Domingo como Ricardo, o de más familias también. Y aquí termino, no quiero seguir hablando de más cuestiones, porque podía enlazar con lo de la exposición que tuvimos hace unos años, que fue muy interesante, muy bonita, muy hermosa, porque además producida desde un gobierno, el gobierno entonces de Rajoy, que lo recordar, que homenajeaba a una figura señera de los años 31, justamente señaló hasta fecha, 31 al 33, y luego del 36 también unos meses, que hizo una labor espléndida, me refiero a Ricardo Orueta de nuevo, como defensor del patrimonio histórico artístico. Y eso no haya habido en la historia de España, si lo hicieron viviente de una persona que haya hecho tanto, en tan poco tiempo, quiere decir, tan eficaz en la defensa, en el salvamento de ese patrimonio artístico. Él lo tenía muy claro, y yo he venido a esto, decía todos, he venido a ser cancerbero, a ser guardián, a ser defensor del patrimonio histórico artístico de España. Y lo hizo. Gloria a Ricardo Ortega y Duarte. Gloria también a Domingo Ortega y Duarte. Y gloria, ¿por qué no?, al padre de ambos, Domingo Ortega y Aguero. Muchas gracias. 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 En 1872, el terreno que ahora mismo estamos pisando, era parte del puerto de Málaga, el mar. Desde su casa, la familia Orrueta se asomaba directamente al Mediterráneo. Cien años, como ha dicho nuestro alcalde antes de que Málaga tuviera universidad, Domingo Orrueta Aguirre se entregó personalmente, con su tiempo y con su patrimonio, a que Málaga no solo siguiera floreciendo económicamente, sino que progresara muy notablemente en el conocimiento y divulgación de la ciencia, en la cultura, en la igualdad y en la libertad de pensamiento. Solo un año después, en 1873, después de haber fundado la Sociedad Malagueña de Ciencias, Domingo de Orrueta, padre, pronunciaba el discurso inaugural del primer museo de ciencias que hubo en Málaga y que existió a lo largo de casi un siglo. La familia Orrueta aportó a Málaga otra dimensión. Ellos consiguieron que dos premios Nobel, Ramón y Cajal y Echegaray, y personalidades de la talla de Don de Buen, fueran miembros de honor de la sociedad recién creada. Estudiaron la geología de la provincia de una forma innovadora. Crearon la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Como intelectuales comprometidos, generosos y de ideas avanzadas y espíritu ilustrado, acercaron a científicos y pensadores de primera línea a Málaga. Como ejemplo, el ciclo de cuatro conferencias impartidas por Miguel de Unamuno, conferencias sufragadas por ellos mismos y que causaron un verdadero revuelo en Málaga. También trajeron a Ortega y a Cé y a Lucas Mayala. Pero en absoluto esta familia era un núcleo cerrado. En torno a ella, en la casa de Cortina del Muelle, se reunían quienes luego llegaron a ser grandes intelectuales en Málaga y en España. En el caso de Alberto y Gustavo Jiménez Fros, José Moreno Villa, Manuel García Morente, José Blanco Dalcón, Enrique Laza Herrera, Salvador González Anaya y José Castillejo Duarte. En el patrimonio cultural, monumental y artístico, la labor de Ricardo Dorueta fue imprescindible para potenciar la biblioteca provincial que llevó su nombre, el Museo de Málaga en sus dos vertientes de bella arte y arqueología, la creación del archivo histórico provincial y el apoyo también a nuestro también socio Juan Tembori en su tarea de recuperar nuestra Alcazaba. Pero la labor de la familia Dorueta trascendió pronto la frontera de nuestra provincia. En Madrid, en España, durante dos décadas del siglo XX, ocuparon la cima en la ciencia, domingo y en la defensa del patrimonio artístico Ricardo. Los Dorueta compartían amistad y aficiones con Francisco Piner de los Ríos y también los ideales de la regeneración y el progreso. Ricardo y Domingo Dorueta Duarte fueron miembros activos de la Institución Libre de Enseñanza, de la Residencia de Estudiantes y la Academia Nacional. Podemos poner solo dos ejemplos para no extendernos. Uno de ellos, la microscopía. El fruto de las investigaciones de Domingo Dorueta y Duarte se plasmó en una importante monografía llamada Microscopía a la teoría y manejo del microscopio, publicada en 1923. La obra se publicó gracias a la Junta de Ampliación de Estudios y constaba de dos volúmenes con más de mil páginas. Y se consideró en su tiempo el mejor trabajo publicado hasta entonces en el mundo. El prólogo ocurrió nada menos que a cargo de Santiago Ramón y Cajal, quien reconocía en él la inmensa varía que para el mundo científico suponía tal publicación. Cajal, amigo personal de Domingo, fue uno de los mayores beneficiarios de los conocimientos que sobre microscopios tenía Dorueta, con quien compartía además la afición por la fotografía. Seguramente, esta pasión de Domingo por la óptica de la microscopía ya presente en su padre y su elevado conocimiento a estos temas, también influyeron en el temprano y excelente uso de la fotografía que hizo Ricardo en sus estudios y publicaciones sobre artes y esculturas. Gracias a ella conocemos imágenes como la Virgen de Berén de Pedro de Mena, que luego se perdió. El segundo ejemplo, el patrimonio. Ricardo Dorueta desarrolló una actividad intensa y profunda como director general de Bellarque, convencido de la necesidad de estudiar, inventar y conservar el patrimonio artístico y cultural. Una inquietud le perseguía, siendo director general de Bellarque, como ha dicho nuestro alcalde. El escorrio del patrimonio que sufría España, donde las obras de arte eran destruidas, vendidas y exportadas sin ningún control. Y así, tras crear los patronatos de los archivos históricos nacionales, de India, de Simanca y de Corona de Aragón, reglamentar los archivos históricos de protocolos históricos provinciales, la ley sobre la acercación de bienes, llegamos al 13 de mayo de 1933, en el que se publica la ley del Ministerio de Instrucción Pública sobre Protección del Patrimonio Artístico Nacional. Esta ley, cuyo artícipe y promotor fue el malagueño Ricardo Dorueta, tuvo y aún tiene un enorme valor para el patrimonio histórico. De esta norma se ha indicado que fue de las más avanzadas de Europa, en relación con la protección del tesoro artístico. Sirvió de base para otras leyes en países como Alemania o Francia, y como parte fundamental del documento de la Carta de Atem. Esta ley estuvo vigente hasta 1955, aunque la ley no fue derogada como tal hasta 1985, por la nueva ley del Patrimonio Histórico Español. Por todo ello y por mucho más, la Málaga y la Academia Malagueña de Ciencias rinden hoy memoria agradecida a esta familia, cuyos tres miembros que recordamos son Domingo Dorueta y Aguirre, el padre, como bien ha dicho también don Francisco, el cual en línea con la tradición científica británica y perviente seguidor del evolucionismo y el positivismo, creó con otros personajes de la ética intelectual de Málaga la Sociedad Malagueña de Ciencias en 1872, al estilo de la Royal Society, y de la que fue presidente en varios periodos. A lo largo de su vida fue nombrado socio correspondiente de la Real Academia Nacional de Ciencias Rastas, Físicas y Naturales y comendador de la Orden de Isabel la Católica. Domingo Dorueta Duarte era el mayor de los cinco hijos, mayor de los cinco hermanos, y nació también en Málaga en enero de 1862. Heredó la dedicación de su padre a la astrología, al que acompañaba en excursiones por la provincia. Estudió ingeniería de mina y acabó con el número uno de su promoción. Solo con 18 años, en 1880, ya fue admitido como socio de la Sociedad Malagueña de Ciencias, de la que luego sería nombrado socio de norte. En la Navidad de 1884, siendo estudiante del último curso de su carrera, estando en Málaga de vacaciones, un poco como estamos hoy aquí, tiene lugar el terremoto de Andalucía, algo más fuerte que el que hemos padecido esta pasada madrugada. Visitó la zona de la exarquía afectada e hizo una maravillosa publicación con documentación gráfica sobre los terremotos en el sur de España. Ejerció su carrera como subdirector de la ferrería Heredia en Málaga y en diversas minas del país y fundó una fábrica de forja en Asturias. Su monumental obra, Estudio geológico y petrográfico de la Serenía de Ronda, ha sido reconocido por toda la comunidad científica, tanto como la obra sobre el microscopio que hemos aludido antes. A lo largo de su carrera, fue presidente de la Sociedad Española de Física y Química, de la Sociedad Española de Historia Natural, académico de la Real Academia de Ciencias Actas, Físicas y Naturales y director del Instituto Geológico y Minero. También doctor honor y causa por la Universidad Alemana de Llen. Ricardo de Urrueta, el tercero de los hijos de la familia, nació en Málaga, en la casa de la cortina del Muelle, donde dentro de unos minutos se va a descubrir la paca. Hizo estudios de bella arte y se desplazó a París, pero al morir pronto su padre tuvo que volver a Málaga para hacerse cargo de su hermana, haciéndolo la carrera de abogado como alumno libre, aunque realmente le ofreció poco, porque su pasión seguía siendo la estructura. Regresa a Madrid en 1911 y de la mano de Francisco Giner de los Ríos se integró en el Centro de Estudio Histórico de la institución libre de enseñanza, donde creó la sección de Historia de las Culturas. Alojado en la residencia de estudiantes, desarrolló en ella una buena parte de su actividad, incorporándose a grupos de intelectuales con los que compartió Estancia, en unos años en que allí también estaban Lorca, Radí y Rubén. Su obra sobre las culturas funerarias en España, Berruguete y su obra, Pedro de Mena, la técnica de talla pericolmada, etc., etc., destatan, entre otras muchas. En 1916 fue elegido socio y correspondiente de la Sociedad Malagueña de Ciencias y en 1924 ingresó en la Real Academia Nacional de Bellararte de San Fernando. Pero también, muy importante, el 16 de febrero de 1925, con unanimidad, el consistorio de la Ciudad de Málaga le otorgó el título de Hijo Predirecto de la Ciudad de Málaga. Ya hemos hablado de su labor como director de Bellararte y de la reivindicación que compartimos de que la Biblioteca Pública del Estado en Málaga recupere su nombre. Y pasamos brevemente a describir el monumento que hoy inauguramos. Destacaría tres cosas, la ubicación, la roca y la base. La familia Orueta, como bien ha dicho nuestro alcalde, se tabladó de Cádiz a Málaga en 1825, dedicándose a diversos negocios de tipo comercial e industrial y pronto adquirieron un solar en la calle Cortina del Muelle, donde posteriormente se construiría su casa familiar. La roca elegida para formar parte del monumento procede de la Serranía de Ronda y se trata de un fragmento de Peridotita. El motivo de su elección es que esta roca es característica de este entorno, cuya geología fue estudiada, como ya hemos discutido, por Domingo de Orueta y Duarte durante los primeros años del pasado siglo. Ya su padre había publicado varios trabajos a finales del siglo XIX sobre la construcción geológica, la constitución geológica de la provincia de Málaga, lo que les permitió ser considerados el pionero de la geología en nuestra provincia y al conjunto de ambos los fundadores de la geología moderna en España. El fragmento se ha obtenido con la autorización de la delegación territorial de desarrollo sostenible en Málaga del paraje de la Fuenfría, a pocos kilómetros al sur de Ronda, muy cerca de lo que ya es el primer parque nacional de la provincia de la Sierra de las Nieves. Para su elección han sido analizados varios ejemplares de periodotitas en diversos empresamientos, decidándonos finalmente por éste en atención a su moderado tamaño, representatividad de la roca, ausencia de meteorización, proximidad del camino para poder extraerla y la comodidad del transporte. No fue la primera elección, la primera roca seleccionada sustituyó algún desperfecto a ir a retirarla y hubo que cambiarla por esta otra. La base, que es de acero cortén, también tiene su simbolismo y mensaje. Quiere reflejar la relación de los Oruetas, especialmente Domingo Hijo, con las ferrerías en Málaga y en Asturias. Hoy cumplimos un deber y comenzamos a saldar una deuda de gratitud y de reconocimiento de Málaga y de la Academia con la familia Orueta. Pero este homenaje no queda aquí, estamos pendientes del posible traslado de los restos de don Ricardo de Rueda a Málaga y de una serie de actos y ciclos de conferencias a lo largo del próximo curso académico. Y termino con el capítulo de agradecimiento. Primero, gracias a quienes han hecho posible este movimiento. En primer lugar, al señor alcalde por su receptividad y apoyo en todo momento, a don Raúl López y a todo el área de urbanismo, especialmente los señores José Caldoló y Javier Pérez de la Fuente, al área de cultura, doña Noelia Luzada y a Berta González de Vega, al área de sostenibilidad y medio ambiente, doña Gemma del Corral, que hoy no podría estar presente, don Luis Medina Montoya y don Federico Subirón. También a los académicos que han intervenido en la Selección de la Roca, Luis Linares-Gilera, José López Quintanilla y Eduardo Conejo Morena. Al arquitecto, señora Andérica García, que no ha asesorado estéticamente, y a la académica, está el cruce blanco por toda su investigación referente a Ricardo de Rueda y a don Luis Linares-Gilera, las realizadas respecto a Domingo Padre e Hijo. Y gracias a las autoridades y representaciones presentes, doña Carmen y don Pablo Martín, doña Carmen Martín de Pablo Llegana, señor presidente de la Academia de Ciencias Matemáticas, Fisico-Químicas y Naturales de Granada, el profesor Francisco González Lendoiro, también eminente geólogo, que ha sido rector de la Universidad de Granada y que, como fuera Domingo, también ha sido director del Instituto Geológico y Minero de España. Gracias al profesor Bartolomé Andréa Navarro, catedrático de la Universidad de Ciencias de Dinámicas Externa y director del Centro de Hidrogeología de la Universidad. Gracias a la Academia de Arte de San Terno, representada por don Francisco Reynoguera, la Sociedad Económica de Amigos del País, con el presidente José María Ruiz Covedano, la Fundación Málaga, con su presidente Don Juan Cobalea, y al Ateneo de Málaga, representado por su vicepresidente, y por cada cultura don Miguel Tello. Gracias también al jefe del Distrito Centro, aquí presente don Francisco Cantos, y a doña María Luisa Gómez Moreno, presidente de la Junta Sectoras del Parque Nacional Sierra de la Lleve. Gracias, señoras y señores académicos de la Academia Magdalena de Ciencias de la Odebe de Arte de San Terno, y señoras y señores. Y muy especialmente gracias a la familia Orueta, hoy y aquí presente, desplazándose desde varias ciudades, con el recuerdo emocionado, agradecido y respetuoso a sus antecesores. Permítanme que los nombre y les entreguemos un pequeño recuerdo de este acto. Don Manuel de Orueta, González, Don Francisco de Luis Orueta, Don Luis de Orueta, Colorado Don David de Orueta, Gran, y su hijo, David, Rita Caterina y Oliver, Doña María Fernández de Ollarzaba, Doña Amelia Fernández de Ollarzaba, y Don José Estrada Fernández. Bueno, y termino. La obra que ellos iniciaron, la Sociedad Maragüeña de Ciencias, sigue viva siglo y medio después. Necesitamos la reposición de nuestra sede oficial o una alternativa digna y viable y que se nos conceda seguir en la sede administrativa que hoy ocupamos gracias a la generosidad del Ayuntamiento desde el año 2002. Nos comprometemos a continuar con los actos y publicaciones iniciados en diciembre de 2019, referente al 150 aniversario, que se celebrarán en lo que queda de año y hasta diciembre de 2022. Nuestra meta continúa siendo, en el siglo XXI, como lo fue en el XIX y en el XX, el servicio a Málaga, a la ciencia y a la divulgación del conocimiento. Todo ello, partes esenciales de la cultura, como contribución a la libertad, dignidad e igualdad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero, ante todo, deciros que estoy muy contento. Y como no hablo por mí solo, también, sino hablo en nombre de la familia Orueta, esto significa que la familia Orueta está muy contenta y, además, agradecida. Estamos agradecidos al señor alcalde por su gestión inteligente, recuperando para Málaga el apellido de unas personas que participaron de una manera singular en el progreso de esta ciudad a lo largo del siglo XIX. Agradecidos al presidente de la Academia Malagueña de Ciencias por su fidelidad al ideal que inspiró a los fundadores de la Sociedad Malagueña de Ciencias, entre los que se encontraba Domingo de Orueta. Y agradecidos a Málaga, la ciudad de la que, desde el año 1825, formamos parte de esta familia. Me atrevo a decir que todos los descendientes de aquel que hace 200 años llegó, vivió y murió en esta ciudad única, aún los que no vivimos aquí, nos sentimos plenamente vinculados a ella. Pero estoy hablando de la familia Orueta como de un bloque impersonal, casi abstracto, cuando realmente estos Orueta de Málaga no somos tantos. Casi podríamos cuantificarlos. Si los fijamos en mis contemporáneos, los que yo he conocido o podría haber conocido, nuestros padres, nosotros mismos, nuestros hijos y nietos, son cinco, seis, siete generaciones. Y no tan dispersos. Además del núcleo malagueño, parte del cual está por aquí compartiendo emoción con nosotros, está el núcleo asturiano, definido y compacto. Y el núcleo madrileño, más heterogéneo, pero también bien definido e identificador. Algunos, pocos, llegaron al otro postado. Recordemos a Juan Ollarzabal, valiente marino, después físico, en México. como sabéis, se ha dicho ya, Ricardo de Orueta Duarte salió de Málaga a Madrid atraído por el ambiente de la institución libre de enseñanza. Y fue, tras su amigo, Alberto Jiménez Fraud, a la residencia de estudiantes. Ricardo mantuvo siempre relación con su primo, mi abuelo, Paco de Orueta, Esteban Escalderón, también amigo de Alberto. Juntos, habían animado la vida cultural de Málaga en los primeros años del siglo XX, se ha dicho hace un momento. Pero ellos, lejos de Málaga, siempre volvían. Veintitantos años después, clausurada la residencia al comienzo de la guerra civil, Ricardo se refugió en casa de Paco y juntos sufrieron esa guerra. Él, Ricardo, no la sobrevivió. Murió allí poco antes de que acabara. Paco no vivió mucho más. Murió a los dos meses de mi nacimiento, en 1944, en el castillo de Santa Clara en Torremolinos. Como digo, siempre volvieron. Pero estamos casi delante de la casa que construyó el primero de nosotros en Cortina del Muelle 7, me parece que sí. Entonces 65, en la que habitaron sus hijos tres hermanos, uno de los cuales, Domingo, hoy queda inmortalizado en este precioso monolito. En esta casa, mi abuela materna, Marta Wolwer, reincidente ella, se casó por segunda vez con un orueta. La primera vez lo había hecho con Luis de Orueta Duarte, hermano de Ricardo y Domingo, también inmortalizados en nuestro monolito. Su hija, la hija de este segundo matrimonio, Martita, mi madre, fue una de los últimos orueta que nacieron en la casa. Martita, a pesar de que de niña se fue a Asturias, también ella siempre volvió, a veces conmigo, niño. Ella fue, también, nexo de unión de las tres ramas en que el árbol orueta se había abierto. Adoraba a la tía Leonor y al tío Chómin, a quien siguió tratando en Asturias y sus amigas del alma fueron Mariquilla Lorín y María Teresa Ollar, Javal. Si los espíritus volvieran al lugar en que se encarnaron, mi madre estaría ahí viendo desde uno de esos balcones este homenaje emocionada y contenta como todos nosotros. Pero, ¿por qué digo mi madre? Todos los que se fueron porque todos han vuelto. Las palabras son muy breves para dar por finalizado este acto y pasar al otro que tiene lugar en la propia acera de la casa que tiene la malla número 7 actual, donde está la placa que se descubrirá ahora mismo. Pero quisieran estas palabras saludar a quien no nos saludó antes, no sabe que estaba el presidente de la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico, Química y Naturales de Granada, pero le saluda como natural. Y sabía que estaban, pero no la conexión exacta, Amélia y María Fernández Sollar Sábal, José Estrada Fernández, también de la familia Orueta. Como ha explicado muy bien Francisco de Luis Orueta, esos tres espacios, tres zonas, Málaga, Estudia y Madrid, la cual es el árbol de los Orueta, hoy tiene esa presencia. Las palabras de Francisco de Luis han sido muy interesantes, para mí, creo que para todos, porque nos ha situado en un contexto emotivo, familiar, recuerdo de esas conexiones familiares, de definitiva, y que recordemos y pensemos que además de Domingo Orueta Aguirre y sus hijos, aquí homenajeados hoy, pues, de antes, había unos hermanos de Domingo Orueta y de Aguirre, cuya descendencia está aquí presente hoy, y forman parte de una manera muy compartiendo, digamos, el orgullo y la autoestima que podéis tener por lo que hizo la familia Orueta a favor de la Málaga de entonces, de la Málaga del final del XIX y la Málaga del principio del XX. En mis palabras y en las de Fernando Orellana, que yo les saludo y felicito por sus palabras, pues, ha quedado muy claro todo ese servicio extraordinario que en planos de la ciencia y de la cultura, ciencia y el arte, desarrollaron tanto Domingo Orueta y Duarte como Ricardo Orueta y Duarte. Y nada más, queridos amigos, vamos a pasar al otro acto y queda aquí este monumento para siempre, como recuerdo permanente, y eterno de la labor que evidentemente en la historia está escrita con letras también de voluntad eterna, de vocación eterna escrita por Domingo y Ricardo Orueta y Duarte. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.